Una vez más, el Banco del Instituto Ecuatoriano de Seguridad Social anunció cambios relevantes para la obtención de créditos hipotecarios en la compra de vivienda en el país. En este video, citaremos la información y pondremos un ejemplo real que permitirá analizar de forma didáctica la aplicación de estos cambios en la compra de una propiedad. Los cambios que esta vez plantea el BIES permitirán el financiamiento de vivienda nueva y usada hasta por el 100% de su avalúo comercial, con tasas de interés que arrancan desde el 5.99% y un plazo máximo de hasta 25 años. Luego de esta explicación, vamos a hacer un ejemplo práctico para demostrarles los beneficios y el ahorro para nuestro cliente comprador. Hemos escogido una casa de $200,000 dólares, en la cual el BIES antes financiaba el 80%, ahora financia el 90%. El monto a financiar es de $180,000 dólares. Antes teníamos una tasa del 9.04% aproximadamente, ahora es del 6.99%. El plazo se ha mantenido para los 25 años. Antes teníamos una cuota de $1,515 dólares mensuales, ahora de $1,271 dólares. Tenemos un ahorro entre cada cuota del 16%, que son $244 dólares mensuales. Si nosotros ahorraríamos esta cantidad por 25 años, al final del periodo tendríamos un ahorro de capital sin intereses de $73,330 dólares. Cabe recalcar que estos valores son aproximados dependiendo del monto y del plazo del pago. Como hemos analizado, estos cambios significan una gran oportunidad. Así que, si aún estás rentando, este es el momento ideal para que puedas comprar tu casa propia. Llámanos. Somos Rimas Capital.